No, 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 no. Y esas gotas yo ayer decía, Dios mío, yo qué voy a hacer. Porque se siente inflamado incluso el paladar. ¿Y con el espracito sí? Bien. Sí, el americo normal y molesta un poquito, pero no tan fuerte. Es que se abre en el buf. Demasiado. Y ayer que me dio ese escalofriol yo dije, yo no lo pucho. ¿Y el aflín es el de su ansiedad y el spray es el antibiótico? No, ninguna de los dos. Las pastillas. Las pastillas. El antibiótico son las pastillas y las penitas. Los otros son lavaditos nasales. ¿Para que pueda respirar? Sí, pero si no se lo aplica, pues no pasa nada. Y ayer que me estaba poniendo el spray, yo con un susto y mi hermano decía, hágale sin miedo, que yo veía a esa muchacha que le hacía y le metía y le metía. Y yo, ay Dios mío, mi miedo. ¿Y el aflín es el de su ansiedad? No, pero si yo sí vi. Y yo sí soy muy miedosa. Yo ya sí vi. Y más que en la vida había estado en una situación pues como de algo así de cuidado, pues como tan, tan, entonces me da mucho miedo que haga un mal. Sí, es como más el susto que no vaya a dañar a alguien. Sí, exacto. No, pero cuando se hace la crema, sí se la deja bien profundita con el copito. No, pero cuando se hace la crema, sí se la deja bien profundita con el copito. Esa es para los morados, ¿sí es? Sí, para la inflamación. Sí, sí, por lo tanto.